El 31 de julio es la gran cita en la Arena México. Esa arena se va a encender al rojo vivo. ¿Por qué? Porque el infierno en el ring ya es una realidad. Y una fuerte ventaja tiene Yujiro y Naito porque es un equipo que va a participar como tal en conjunto en la jaula. ¿Qué es para Naito? Ya con tres años de experiencia meterse por primera vez en una jaula. Nosotros vamos a perder esta jaula. No tiene nada de duda. Pero va a acabar con Héctor Garaz. Tal vez los aficionados que estarán van a querer ver. Pero siete competidores Yujiro y Naito son los únicos que van a ser equipo prácticamente. ¿Eso significa una ventaja para ustedes? La verdad que la intención quería hacer una lucha de la jaula. No límite contra las edecanes de CMLL. Pero ni modo, va a luchar contra los hombres. Naito ya en dos ocasiones anteriores ha participado en una jaula en TNA, pero es la primera vez que va a exponer la cabellera. No hay lucha de apuestas en Japón. Pero ya está emocionando. Señoras y señores, este es el equipo no límite. Yujiro y Naito, altamente capacitados, cuidado con ellos en este infierno en el ring. Van por todas las canicas y van a pisotear el orgullo mexicano. No lo sabemos. La arena México se enciende. El viernes 31 de julio será la edición 2009 de Infierno en el ring. Hagamos un poco de historia. 4 de agosto del 2000, Máscaraño 2000 es rapado por el villano tercero. 28 de septiembre del 2001, el satánico desenmascara Máscara Mágica Antonio Gómez. 16 de junio del 2002, Super Kendo desenmascara Solar Segundo. 1 de agosto del 2003, el terrible Rapa La Bestia Salvaje. 18 de junio del 2004, el hijo del perro aguayo Rapa al Negro Casas. 28 de septiembre del 2007, Blue Panther desenmascara al hijo de Lismar Juan Carlos Baños. 13 de junio del 2008, el Tejano Junior Rapa Heavy Metal. Señoras y señores, 31 de julio en la arena México es el infierno en el ring.